Puff, el crío este, que siquiera arroz Catalina, aquí esperando... ¡Dale, dale, dale! ¿Qué pasa? ¡Ha vuelto a pasar, madre mía, madre mía! ¿Pero qué ha pasado? ¡Ha vuelto a pasar! Te dije que no iba a pasar nunca, vaya a vuelto a pasar! ¡Ha vuelto a pasar, madre mía, ha vuelto a pasar! ¡Ha vuelto a pasar, ha vuelto a pasar! ¡Santo, santo, santo, santo! Bueno, tío, bebe, bebe un poco de carajillo, bebe, pero explícame. ¿Estás mejor? Parece que ya no se me nubla la vista, tío. Dime, ¿qué ha pasado? ¡Ha vuelto a pasar, Dani! ¿Pero qué ha vuelto a pasar? ¡Josema! ¿Nuestro Josema? ¡Nuestro Josema! ¿Otra vez? Ha vuelto a pasar. ¿Pero qué pasa ahora? Dani, pues la dictadura de los políticamente correctos. Ha vuelto a poner su zarpa sobre su tupé. Maldita izquierda, tío, maldita izquierda. Siempre estamos igual, tío. Siempre estamos liados. Una con otra, tío. Una con otra. No, no estamos tratando bien al genio que es Josema. ¿Qué ha pasado ahora? Pues bueno, resulta que le han hecho una entrevista a Josema. Sí. Sí. Y le han preguntado por los raperos estos que están en la cárcel. Sí. Y él ha dicho que le importa un pepino que estén los raperos en la cárcel. ¿Ha dicho literalmente? Me importa un pepino que estén los raperos en la cárcel. ¿Y la gente se enfada? La gente, toda la Europa, toda la cadena izquierdista, pues ya te puedes imaginar. ¿Enfadados todos con él? Todos. Que si para allá, que si que poca solidaridad para acá. Siempre, tío. Siempre lo mismo. En este puto país de mierda siempre pasa lo mismo, tío. Hablamos sin saber. La gente no sabe. De verdad, nadie se ha molestado en mirar la importancia que tienen los pepinos en la vida de Josema. Nadie sabe lo que le importan a Josema los pepinos. No saben todo lo que le importan a los pepinos. No saben nada. No saben nada. O sea, tanto periodismo de investigación. No se han documentado. Y nadie se ha metido a ver que hay una empresa en Cataluña que se llama Pepino Sanz. Los mejores pepinos de Cataluña. Nadie ha tenido la licencia de meterse en Wikipedia y ver el epígrafe de... El loco y los pepinos. El loco y los pepinos. El loco y los pepinos. Es que sin contesto siempre... La ignorancia es muy atrevida, Dani. La ignorancia es muy atrevida. O sea, jamás, jamás ha tenido importancia, tío, el pepino tanto en la carrera de alguien, tío. No, el pepino... Bueno, en sus letras... A lo mejor en la presentadora esta de televisión que quiso decir que iba... Vettel iba como un cohete y dijo que iba como un pepino. Eh... ¿Mercedes Milá? No, no era Mercedes Milá. Era del informativo de la 1 o de la 2. María Escario. Ha marcado la carrera de esa mujer y la de Loquillo. Sí, pero María Escario está salvada de Tiner Cirobana, pero el loco... Ah, tío. La gente no sabe que al loco le vuelven loco los pepinos. No saben la importancia. Mira, cuántas letras del loco tienen... Feo Fuerte y Pepino. Feo Fuerte y Pepino se iba a llamar así la canción. El pepino solitario, que es como le llamaban a su Cadillac. Bueno, sabe la historia del Cadillac, ¿no? Por supuesto. Sí que explícala porque esta gente no la sabe. Como nadie sabe nada ahora del loco, al parecer. Eh... José María San Loquillo, conocido por los fans del rock and roll como El Loco. El Loco. Cuenta en sus diarios... El ni del club, que le decían también el pepino del club. El pepino del club, el pepinico del club. Pues él cuenta que fue allí a Mercabarcerona o al Mercamurcia de allí. No sé cómo se llama. Mercacat. Mercacat. Y se iba con la muchacha en cuestión a hacer las Américas con el coche. Y dijo, me voy a Mercacat, lleno el maletero de pepino y nos vamos. Y aquí después, después, Gloria. Claro. En cuanto la nena se subió, Alcá dirá que no le gustaba el olor a los pepinos. ¿Qué le gustaba? Y claro, la canción es... La canción es el loco llorando en el tibidabo porque a la nena no le gustan los pepinos. Bueno, como fans que somos y amigos porque... Yo me considero amigo del loco. Yo me considero más amigo que fan. La historia que siempre cuenta él, que si el pepino quita... Que si la artritis y la diabetes no existiría si todos comiéramos cinco piezas de pepino al día. Cinco piezas de pepino. Bueno, vamos a hacer un poco para que lo conozca nuestra audiencia. El loco, fíjate, para los rock and roll star que es él, no pide nada para el camerino. Es muy solícito, no pide nada, es muy solícito. No, lo que tengáis, lo que tengáis. Una cosa de pepino más. Las paredes del camerino forrar de piel de pepino. Que me gusta a mí impregnarme de ese olor. Y luego, si me pica la espalda, me puedo rascar ahí en esas paredes de pepino. Por supuesto, por supuesto. Pero nada... Es que tío, yo flipo. Además, siempre dice, te pilla por la calle. O escucha, Dani, ¿tienes cinco minutos? ¿Una ensaladica de pepino? Venga, venga. O se enfada con alguien. Un buchín de sal. Eso lo arreglamos tuyo. Una rallida de aceite. Lo arreglamos tuyo con una ensaladica de pepino. Tío, es que qué barbaridad. También te digo, me pongo también en el lugar de la izquierda, pero solo por un segundo, es lo que voy a decir ahora. Sí que es verdad que muchas veces estoy hablando con alguna tía calentándole la cabeza en un bar y me dice, mira tío, me importa un pepino lo que me estás diciendo. Y yo rebotado la he mandado al Garete. Hombre, pues claro, no la va a mandar al Rincohuerta, ¿no? ¿No? Hombre, Rincohuerta no está bien, ¿no? Rincohuerta no está bien. Hace tiempo que no he ido a Torre Agüera, ¿eh? Pues menos de lo que me gustaría, sí. ¿No conoces el mesón-restaurante El Garete en Torre Agüera? No. ¿No le he contado yo que hice allí la Comunión? Ahora que lo dices, sí. En El Garete en Torre Agüera, menú de tres platos, el mejor pijama que he comido en mi vida, con una finura, una fantasía con la nata montada, una cosa... Oye, y las milhojas que son muy típicas de Torre Agüera, ¿allí qué tal? Pues allí volvemos a caer en las garras de la dictadura de lo políticamente correcto. Sabes tú que al Torre Agüerense le gustan mucho a las mujeres. Bueno, pues decirle trechas carrillos cuando pasan por la calle, ¿verdad? Y allí el más habitual es estar más buena que una milhoja del Garete. Supongo que allí serán caseras. Milhojas caseras. O sea, al decirlo se te arruga la nariz. No es casera, es casera, es casera. Es que se te arruga la nariz, tú cuando vayas a pedir un postre, que el camarero arrue la nariz. Casera. Amigo, pero son caseras, son caseras. Se arruga la nariz, es que es casero de verdad. Las natillas de vainilla del Garete también caseras, son tan caseras que llevan uñigas del cocinero. Caseras, entonces. Es que los tropezos... Tío, pues me dejas roto. ¿Ves? He caído yo también un poco en el error de la izquierda, ¿no? En tomar al Garete por un sitio que no está a la altura. Sí, pero al mismo tiempo te digo que cuando a mí me manda al Garete, siguiendo por lo que tú decías, yo mando a esa persona a Freight Mona, por ejemplo. Pues qué equivocado por tu parte, tío. ¿Y eso? Porque una buena mona, una buena masa de mona, con una azúquica de caña encima... Una buena piedra de azúcar, es lo que se suele decir, ¿no? Una piedra de azúcar, ¿no? Una piedra de azúcar. Eso frito, no vas a decir tú que eso no está bueno. Encima con la corteza crujiente. Claro. Eso tiene que estar divino. No tiene que estar, lo está. ¿No? Y un básico de leche, ¿no? Un básico de leche y ya ha cenado. Dame una frita. Un básico de leche y ya ha cenado. Claro. Finalmente ya no corre prisa. Ya no tiene. Sí que es verdad que yo también he caído en esas cosas. ¿En esas también has caído? Sí. Hacer capullo, he mandado a la gente a hacer capullo. ¿Hacer capullo ha mandado a la gente? Sí. Hostia, ahí la has cagado gordo, tío, porque nunca... Bueno, fíjate que somos amigos y hay cosas de nuestra historia que todavía seguimos sin saber. Sí. Qué profunda es el alma humana, ¿verdad? Pues nunca te he contado que los mejores veranos de mi vida, me estoy emocionando de contarlo. Han sido trabajando en la fábrica de capullos de Cox. ¿Haciendo capullos? Haciendo capullos en Cox. Nunca había oído Cox, un pueblo muy bonito, ese que te gusta. Sí, sí, muy industrial también. Los mejores capullos de Europa se hacen en Cox. En los mejores momentos de vida yo he estado haciendo capullos con las manos. En Cox. Una cosa... Te sientes muy realizado como persona. Bueno, Murcia es la huerta de Europa y el capullero de Europa también. Lo que pasa es que, por lo que sea, pues no es... Por extensión al mundo, ¿no? Claro. Porque dudo yo que en Oklahoma sepan hacer capullos como lo van a hacer en Cox. Yo soy muy humilde y muy prudente, ya lo sabes, pero dudo yo que hagan los capullos que hace Juan Capullo en Cox. Sí. Juan Capullo e hijo. Juan Capullo e hijo. Los capullicos. Sí, ahora cuando lo he dicho de Juan Capullo, me ha venido a la cabeza, sí. Hay camiones que van subiendo siempre por la costera. Claro. Juan Capullo e hijo de SL. O sea, al final se han puesto limitadas porque aquí no hay manera de... Sí, pero eso no hay... Habrá que atarle un lazo por algún lado, claro. Pues fíjate, tío. Capullo... Capullo en Cox. Pero ahora me está viniendo a mí la cabeza, tío, que tenemos pepinos persas. Pepino armenio. Pepino armenio. Pepino italiano. Pepino italiano. Muy bueno para freír. El mejor, diría yo. Pepino de palo. Pepino golden. El Pepinillo de Huelva. No, Pepinillo de Huelva es el cantador. No he escuchado Pepinillo de Huelva. El hijo del Pepino, el gran cantador que iba con Paco de Lucía. Mira, yo lo daba como un tipo... Ah, no, pues Pepinillo de Huelva es un cantador. Ahí me cortó. Pero bueno, tiene el Pepino sevillano, por ejemplo. Eso sí, un Pepino sevillano, muy rico. Pepino de palo lo has dicho tú, a lo mejor. El Pepino rojo. Pepino rojo. Pepino Studemeyer. El Pepino holandés. Que ya es europeo, igual que el italiano. No sé por qué se... Bueno, son los Países Bajos. Vamos a dejarles que tengan su propio Pepino, ¿no? Sí, sí. Ellos tienen su forma de hacer las cosas. Están en su historia, tío. Son holandeses. Pues, tío... Pues... Yo tengo ahora un huequecico y me ha abierto el apetito. Hombre. Si te apetece... Vamos, nos vamos al garete. ¿Nos hacemos un garete esta noche? Nos vamos al garete. Nos vamos al garete. Una ensaladica de pepino. Una mona frita. Una mona frita. Y una milhoja. Y unos capullicos. Unos capullicos. Mira, ensalada de pepino, unos capullicos, mona frita y milhojas. Y milhojas. Nos quedan caseras. Caseras. Oye, pues tengo yo el cuerpo de un garete. Venga. Por favor, te pido... Detrás de ti. No, no. Sal tú primero, por favor. No, tío, por favor. Sal tú primero. Dani, me importa un pepino que salga. No, me importa un pepino que salga. Me importa un pepino que salga. Por favor, te lo pido. Me importa un pepino, Dani. No, por favor. No es cualquier cosa. Poca broma aquí, santo. Dani, en serio. Me importa un pepino, por favor, delante mía. Me importa un pepino. Te lo vuelvo a pedir. No, no. Con esto es ninguna broma, eh. Me importa un pepino. Santo, no quiero que se me vaya a usted esta mañana. Me importa un pepino, por favor. Mira, voy a ceder solo porque has evitado que mi cabeza no impactara contra el sueño. Tampoco te voy a decir yo que no. Tampoco te voy a decir yo.